Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebe, manda a location A fecha en el ni de colección Foto to el conguidame en mención Hoy tengo mala intención Bebe, manda a location A fecha en el ni de colección Foto to el conguidame en mención La atada en mi pupila griten Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cabrón, tú estás mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me tienen Quiero mandar location A fecha en el ni de colección Foto to el conguidame en mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el batería y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la movie Poderle play a la movie Los míos flujo, los turis La nena grande, los booty La otra vi uno Yo nunca uso tacón Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa Enrichar, mil y play Pero Kaila en mi Chambra lento me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Eh, tú no la jodas Ella no es tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda a location A Switch en el ID de colección Yo, foto te congo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Oh, 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 oh Dame y caballero Dame y caballero Dame y caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas De los líderes Let's go Los simples cantantes De las leyendas De las leyendas I'm my message E little Mak Unión legendaria Yo ya no sé Prrrr El chino key Uy Oh y on the drums Yeah, yeah, yeah Oh y on the drums Plushy Brrrr Regalaste la muerte Regalaste la muerte Regalaste la muerte Gracias por ver el video.